Las principales atracciones del Parque Balboa fue vandalizada este fin de semana. El estanque de lirios y peces aledaño al Jardín Botánico fue vaciado por esto durante la madrugada, durante un evento organizado en las redes sociales, y es que decenas de personas se reunieron ahí para jugar una guerra de pistolitas de agua, pero un pequeño grupo hizo de las suyas. Según ese testigo fueron aproximadamente 12 personas las que se metieron a refrescarse en el estanque. Una de ellas rompió la tubería dejando prácticamente sin agua el sitio. La ciudad informó que las pérdidas ascienden a los 10 mil dólares y obviamente el erario público las pagará.